Chalalalalala Aquí se enseñará el baile más popular El profesor, el profesor se encuentra aquí, se encuentra aquí El profesor, el profesor te ayudará, te ayudará El profesor, el profesor se encuentra aquí, se encuentra aquí El profesor, el profesor te ayudará, te ayudará Chalalalalala 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 Pulque para tres Pulque para dos Pulque para tres Chalalalalala Pocopelo 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 ¿Para qué quieres, Marbero? Chalalalalala 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 Los marcianos Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando ricancha Ricancha, 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 ricancha Así bailan el mar de cha 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 Pocopelo 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 S.O. Pocopelo 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 La 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 ¡Se acabó!